La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, anuncia importantes inversiones para el fortalecimiento del sistema interconectado nacional y de distribución eléctrica rural, incluyendo al departamento de Itapúa. Como institución abocados al mejoramiento total de lo que es nuestra infraestructura a nivel rural, que por cierto hay bastante necesidad considerando que el auge de la electrificación y el crecimiento en sí ha sido producto de trabajos de autogestión, líneas muy precarias que en su momento han servido pero hoy en día ya son insuficientes en cuanto a su capacidad. Y la inversión prevista es justamente para poder adecuar esas líneas a las condiciones de seguridad que se requiere, además de tener la disponibilidad de potencia para que pueda ser utilizada no solamente ya como confort sino que también como elemento de desarrollo como es la energía eléctrica para la producción fundamentalmente y que de esa manera también nuestra energía pueda ser utilizada plenamente para el desarrollo de nuestras comunidades. Los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñembucú que están a nuestro cargo van a ser beneficiados con esto, de hecho Itapúa es la zona más grande, Itapúa es la que más necesita porque existen distritos, existen comunidades rurales donde nuestras líneas son muy precarias, se ha hecho mucho pero falta mucho por hacer. Estos trabajos implican fundamentalmente el cambio de postes de madera rústicos por postes de hormigón para líneas de media tensión, lugares donde también se van a hacer trifas y caciones, cambiar los cables desnudos en baja tensión por cables preensamblados, aislados, postes de palmas ya no utilizar, poner los de hormigón armados y bueno un mejoramiento global, por supuesto también el servicio de alumbrado público y dotar de mayor cantidad de transformadores para tener potencia disponible para nuestros clientes. Son trabajos grandes y de hecho son grandes inversiones que gracias a Dios en este momento se está planteando hacerlo y son trabajos muy necesarios y que de hecho van a tener un gran beneficio para toda la zona. El monto anunciado es de 170 millones de dólares, con beneficios para los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Huayra, Cahuasú, Caazapa y Tapúa, Misiones, Paraguay, Alto Paraná, Ñembucú, Amambay y Canindeyú.